¡Ay! 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 Ahora sí, mira. ¡Ay! 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 Ahora sí, mira. Ahora sí, mira. Ahora canta. La linda, la linda, así a tu mata. Ay, chucho pego, ay, ay, chucho pego. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada! Chucho pego, ay, ay, chucho pego. ¡Ah! Ahora se va así, mira. Ahora se va así, mira.